Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy nos está esperando un tema súper interesante. Es el tema si México va a unirse a los BRICS. Hace unos meses yo recuerdo que vi un vídeo sobre este tema y además yo vi sus comentarios que algunos de ustedes quieren que México sea uno a los BRICS, otros no quieren y BRICS es como una nueva alianza poderosa en el mundo donde quieren hacer su propia moneda, donde los países van a tener increíbles relaciones económicas, políticos y muchas muchas cosas más. Y como yo sé, por una parte México quiere entrarse a los BRICS, por otra parte no quiere porque los Estados Unidos están contra BRICS y México con los Estados Unidos también tienen algunas relaciones como amigables y algunas alianzas. Y por eso como yo sé, México te doy guía, no sé si va a poder unirse a los BRICS o no, porque también tiene relaciones con los Estados Unidos. Y como ustedes saben, Rusia está en BRICS y tiene alianza ya con muchos países, pero también Rusia tiene buenas relaciones con México y claro que para Rusia, por ejemplo, para los rusos estaría muy bueno que México además entraría a los BRICS para tener también como más relaciones en el mundo, que será increíble yo creo. Pero claro que de momento yo no sé si será posible o no que México entre a los BRICS, por eso amigos vamos a ver este vídeo para saber más información. Y amigos, este vídeo uso del canal de Mexican Family y es muy interesante canal con muchos diferentes vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y antes de comenzar, no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a ver el vídeo. Lo que ven ustedes ahí se anunciaba que México quería, no que había formalidad. Sí, también esto escuché. México quiere unirse a los BRICS en el 2024. No dieron más detalles, excepto la fotografía del presidente mexicano junto a Xi Jinping, el presidente de China. Durante este encuentro había ocurrido años atrás, no era un encuentro reciente, pero horas después de que esto pasara, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que México hubiese solicitado formalmente su ingreso al grupo económico. Al final lo que decía el tuit es, México quiere. México dijo, no hemos solicitado formalmente el ingreso a los BRICS. Tampoco se negó que México en un futuro pudiera tener la intención de ingresar al grupo. Y el año pasado el presidente de México, si ustedes recuerdan, declaró palabras textuales, nosotros no vamos a participar en este bloque, en esta asociación. Desde luego celebramos que lo hagan otros países, sin embargo, por razones económicas, por razones de vecindad, de geopolítica, nosotros no vamos a continuar, vamos a continuar fortaleciendo la Alianza de América del Norte y de toda América. Lo cierto, amigos, es, y yo creo que tiene que ser la reflexión de la noche. Esto fue hace unos meses. Hoy la situación es muy diferente. La relación entre México y Estados Unidos es cada vez más tensa. La relación entre la administración de Biden y la administración de López Obrador, por supuesto. ¿Por qué? Porque se aproximan las elecciones en nuestro país. Y es evidente que la administración de Biden no quiere que gane de nuevo la izquierda de México. Y cada golpe que Washington manda al gobierno de López Obrador a través de ProPublica, del New York Times, de desestabilizaciones diplomáticas a través de otros países, y ustedes saben perfectamente a qué me refiero, a votos de Twitter, a visitas de otras candidatas a la jefatura de Estado estadounidense. Cada uno de esos golpes bajos acerca más a México a los brazos de los BRICS. Y ahora deberíamos de reflexionar en un futuro, precisamente por lo que decía Alba, si deberíamos considerar por nuestra alta dependencia del dólar estadounidense por nuestra altísima dependencia de la economía estadounidense, si deberíamos de considerar diversificar nuestras inversiones y nuestra economía en diferentes foros. Amigos, sí, claro que yo sé que en México pronto serán las elecciones de presidente y entonces esto también está afectando relaciones con los Estados Unidos. Porque como yo sé, en los Estados Unidos también pronto serán las elecciones y entonces puede ser que relaciones entre México y los Estados Unidos van a cambiarse. Y no en uno solo. Esto no implicaría, en estricto sentido, romper relaciones con Estados Unidos. No tendría por qué. Es decir, Estados Unidos participa en distintos foros del mundo. En Asia, en Europa, en Sudamérica. Básicamente participan foros en todo el planeta. Así es. México no se siente celoso por ese hecho, claro. Pero nosotros no somos Estados Unidos. Y no es lo mismo de aquí para acá que de allá para acá, Álvaro. Exacto. Vea que como dice nuestro amigo ELND, bienvenido amigo, diversificar es la clave. Totalmente yo estoy de acuerdo con eso. Pero va a haber muchas presiones. Va a haber muchas presiones. Decía alguien en los comentarios, perdón amigo, se me fue tu nombre y el comentario. Porque decía, es que México tiene que esperar a que Estados Unidos esté débil para poderlo hacer. Yo creo que es cuando tú, como país, en este caso México, estás en tu mejor momento. Porque entonces estás fuerte. Puedes dar la pelea, por así decirlo. Si tú estás pasando un buen momento, es el momento de diversificar. De ponerte más fuerte. Pero si esperas a que tu vecino sea débil, y tú también estás débil, de nada te va a servir. Entonces tienes que trabajar en tener una economía más fuerte. Es que de hecho es la razón por la que el mundo está diversificando sus economías. No es por mala onda. No es porque odien a Estados Unidos. Pero yo creo que los Estados Unidos siempre quieren controlar a muchos países. Es que es un odio. No, no es un odio. En las finanzas, Alba, hay que tener la mente muy fría. No hay sentimientos. En la geopolítica no hay sentimientos. Hay intereses. A ver, Alba, ¿por qué crees que muchos inversores internacionales, amigos, están apostando a invertir en México en lugar de Estados Unidos? Porque las matemáticas son frías. Los bonos del Tesoro Estadounidense me dan una tasa de rendimiento del 5 punto y fracción, mientras los CETES mexicanos me dan 11 punto y tanto, pues invierto en CETES. Así de frío. Así de fácil. Y lo que hoy están viendo muchos de los inversores es estos vaivenes del dólar estadounidense, producto de que utiliza Biden al dólar como un arma de guerra para sancionar a cualquier país. Eso genera temor en los mercados porque otros países están diciendo, ayer fue Rusia, hoy fue Venezuela, mañana puedo ser yo. Y de verdad que, amigos, los estadounidenses están controlando muchísimos países por dólar porque, por ejemplo, muchas compras internacionales hacen en moneda dólar. Y claro que para nosotros, como para los rusos, es súper, súper caro. Para ustedes, los mexicanos, también es muy caro. Porque nosotros, por ejemplo, perdemos mucho dinero por cambiar rublos al dólar. Y para nosotros dólar es una moneda muy cara. Y como sabemos, todas las compras internacionales hacen en dólares. Y en este caso ganan solo los Estados Unidos. Todos tenemos razones para pensar que mañana podemos ser los siguientes. Sí. China tiene sus razones y a mucho peso. Y en la mañana lo hablábamos. Nada más y nada menos está Blinken diciéndole ahí, poniéndole... Y que no es actor menor, Blinken. Como diría la película del Padrino, le está poniendo una pistola en los sesos y le está diciendo, ya sea tu firma o tus sesos, algo va a estar en ese papel. Le está diciendo, dejas de apoyar a Rusia o si no, sanciono todos tus bancos, China, y no te permito el acceso a los SWIFT. Puede ser China, puede ser Arabia Saudita, puede ser Brasil, que evidentemente es miembro de los BRICS. Sí. Y ha hecho críticas muy fuertes. Sí, puede afectar a todos los que están apoyando a Rusia. Y ha hecho crítico con la administración de Biden. No le ha temblado la mano al presidente de México. Por eso es lo que estamos viendo lo que estamos viendo. Sí. La represalias. Ahora, Alba, vamos a ver, por supuesto, voten ustedes cuál creen que sería la mejor opción. Porque no se trata nada más de nuestra opinión. Claro. Sino también de la opinión de todas las personas que hacen escuchar su voz en este podcast. Saludos. Me parece que es una movida para recordar la libre asociación. Ahora, considero difícil en este momento que México sea uno de los BRICS porque existen los tratados. Y hay tratados de libre comercio que tienen que ser tomados en cuenta por los firmantes. Es lo que se llama la legalidad. Pero esto es un recordatorio de que hacer que te dicten lo que debes hacer es muy distinto en los tiempos de hoy en día. Y esta posibilidad significa ese toque, ese recuerdo de que tienen que pensar muy bien y empezar a competir de verdad. Mira, Alba, hace rato vi un video precisamente de Negocios Televisión que habló de este tema también hace unas horas. Y decía Negocios TV, es que no está haciendo muchos amigos que digamos Estados Unidos, no está haciendo muchos amiguitos que digamos. Porque lo que está diciendo es Venezuela, te sanciono, Rusia, te sanciono, China, te miro feo, te sanciono. Sí. ¿Y quién es el siguiente? O sea, es el que se me ponga aquí al brinco, te sanciono. Para todos traigo. Sí, de verdad que sí, tiene razón. No, no está haciendo... Biden como que tú digas... Si no le gusta algo, funciona a todos. No tiene mente de empresario, porque su onda de Biden no es crear relaciones comerciales, no es crear lazos comerciales con otros países. Su onda es, si no te subordinas a mí, ahí te van las sanciones, ahí te va la guerra, ahí te va Blinken, ahí te va Lloyd Austin III para amenazarte, para tratar de doblegarte. Pero conmigo es, no hay un trato respetuoso. Si no me obedeces, te lo veo. El problema es que no es la manera en la que se hace la diplomacia. Exacto. Es más, Estados Unidos históricamente no se ha manejado así. Por eso tenía grandes amigos en los buenos tiempos, donde veíamos, por ejemplo, una estrecha amistad de Washington con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Porque sabía que tenía que apapacharlo, que cuidarlo, porque del petróleo de Arabia Saudita dependía el petrodólar. Se peleó con Arabia Saudita. No, no es más el petrodólar. Ya no existe. Se acabó con Biden. Sabía que tenía que llevarse bien con China porque es el mayor tenedor de bonos del tesoro del mundo. Se peleó con China. Sí. Se peleó con Rusia. Y mira, con Petro, uf, las relaciones están tensas. Con México, las relaciones están tensas. Sí. En Bukele, las relaciones están tensas. Es decir, Alba, se está estirando demasiado. ¿Con Lula? Con Lula, Silvan, y te cuento. En realidad, sí es que los Estados Unidos ahora tienen conflictos con muchos países. O no son conflictos, pero como relaciones tensas, como están diciendo. Y en vez de tener como relaciones diplomáticas, no amigables, pero tener como algunos acuerdos económicos y todo esto, en vez de estas relaciones, los Estados Unidos ponen sanciones a todos que no les gusta. Como nosotros, por ejemplo, en Rusia vivimos ya dos años bajo sanciones de los Estados Unidos y esto está pasando poco a poco en muchos países. Yo creo que nada más debe de tener dos, pues iba a decir empleados, doce aliados en América Latina, presidente de Ecuador y de Argentina. Y de ahí en fuera se ha peleado casi con todos también. Es decir, no hay diplomacia, hay amenaza y eso lo que está cargando son consecuencias. Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos en México sobre esta posibilidad de unirse a los BRICS. ¿Es arriesgado? ¿Sería imprudente? ¿Deberíamos hacerlo? Puede ser que es una pregunta un poco complicada. Dependiendo del horario en el que puedan escuchar mi audio. Pues yo creo que sí, México debería de intentar meterse a los BRICS, pero no de todo. Porque todos sabemos que el tío Sam normalmente se mete en la autodeterminación de los pueblos. Pero sí ir metiéndose como la humedad poco a poco. Porque sí es muy peligroso que México metiera toda la carne al asador de un solo golpe. Entonces, para México sería muy bueno estar en dos bloques. Tengo entendido que Australia maneja algo muy similar. Entonces, yo creo que México debería de ser las dos cosas, pero de a poco. Y poco a poco irse metiendo para que Estados Unidos ahora sí que vaya... No despertar ahora sí que el sueño del tío Sam. Pero sí tratar de trabajar en los dos bloques que sería muy bueno para México. Yo creo, y esa es mi opinión. Gracias. Entonces, fíjate, me encantó su comentario. Como la humedad, te compro la frase, amigo. Hay que meternos como la humedad, poco a poco. ¿Tú crees que no es lo que está haciendo AMLO? O sea, no se está metiendo a los BRICS porque no quiero romper relaciones con Estados Unidos y hace bien. Porque nuestra economía está súper ancleada al dólar estadounidense y súper ancleada. Y dependemos mucho del tratado comercial que sostenemos con Canadá y Estados Unidos. Pero sí que está reforzando otros lazos diplomáticos. Está dejando varias ventanas abiertas. Cada vez son más frecuentes, por ejemplo, las visitas de... Sí, claro que para México no es tan fácil unirse a los BRICS a uno que quiera. ...palacio de gobierno a la casa de los mexicanos, que ya no existen los pinos, afortunadamente. ¿Está en Palacio de Gobierno? Pues sí, es Palacio Nacional. Palacio Nacional. Pues porque Palacio de Gobierno se entiende más para los palacios locales o estados en México. Es cierto, sí le decimos en Veracruz. En Veracruz le decimos Palacio de Gobierno a Palacio Nacional de diplomáticos chinos. ¿Te acuerdas, Alba, que después de que salió lo de ProPublica y lo de New York Times, ¿qué hizo AMLO? Recibió al embajador chino. Y al poco tiempo, cuando volvió a salir el próximo golpe, le aceptó una entrevista a Ina... Se me olvida siempre, no puedo pronunciar su apellido bien, a Ginobeva. No, y... Ahora te lo digo bien. Ahorita los amigos no nos ponen. Nos lo ponen, pero sí. La de Canal Red Latinoamérica. El INE se lo reclamó y le mandó una notificación con 48 horas y diciéndole, esta autoridad le requiere. Y dijo, Ina, autoridad para quien, para mí tú no eres ninguna autoridad. Enrolló el requerimiento del INE y le dijo, este requerimiento que se lo metan por donde él les quede. O sea, vean el maravilloso INE que tenemos que ahora se siente con autoridad mundial. O sea, se le olvidaron pequeños detalles al INE. Alba, ya no es el INE, ya no es el Instituto Nacional Electoral, ya es el IME. Es el Instituto Mundial Electoral. Sí, el IME. Ahora hasta puede requerirle a canales que estén fuera de su jurisdicción explicaciones en 48 horas. Imagínense. Mira, hay un comentario muy bueno de nuestro amigo LND que dice, México tiene el superpeso mexicano, está llegando más inversión extranjera. No te equivoques, toma decisiones comerciales, no ideológicas. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con eso. No tienen que ser, este, como les digo, en la geopolítica no hay sentimientos, hay intereses. Entonces, es lo que tiene que hacer México, ver sus intereses, qué le conviene. Y cuando digo que estoy de acuerdo que se una a los BRICS, no es que esté diciendo que tenga que dejar el T-MEC. Yo creo que se pueden tener lazos comerciales con muchos países. El problema es que luego Estados Unidos, como es Biden, no se deja. Sí, igual es imposible. Exacto. Ahora sí que Estados Unidos llega hasta donde México lo deja. Eso también es responsabilidad de los presidentes de México. Ahora que ha estado haciendo Biden presionar la administración de Biden al gobierno de México para que corte relaciones comerciales con China, para que las limite por el pleito que trae. Es lo que he dicho yo, que yo veo que los Estados Unidos siempre quieren controlar lo que está haciendo México, qué relaciones tiene con otros países, quiere controlar todo. Claro que para México también relaciones con los Estados Unidos son importantes porque son países vecinos y tienen mucho en común, muchas relaciones económicas, políticos y etc. Pero además México puede hacer lo que quiere, no dependerse de los Estados Unidos. Y México tiene que elegir lo que es mejor para el país, no para los Estados Unidos, por supuesto. Cantado con China, sobre todo en la fabricación de autos chinos. Y yo creo que es un problema que no es nuestro y nosotros no tenemos por qué meternos. Pero vamos a ver qué dicen. ¿Cómo yo veo acá empiezan a vender muchos coches chinos? Mi nombre es Damián Murrieta, vivo en Cancún, Quintana Roo. Yo lo personal, yo pienso que México debería de mantenerse neutral por lo mientras. Que a lo mejor si se uniera a los BRICS, que sea después. Sí. Bueno, también es una muy buena idea eso también. Dicen por ahí también nuestros amigos que al rato nos manda al INE un requerimiento a nosotros. Pues aquí lo hacemos rollito y se lo mandamos de vuelta también. Vamos a ver, por cierto, que hablando de qué dicen nuestros paisanos de Veracruz, hablando de algures veracruzanos. Hola, mi nombre es Anne-Marie de Veracruz, México. En definitiva, sí, estoy de acuerdo con que México debería entrar a los BRICS. Porque con la bomba económica que tiene Estados Unidos, la implosión va a hacer que México también sea arrastrado. El dólar no tiene ningún valor, mientras que México tiene oro suficiente para respaldar su propia moneda. Así que no veo por... ¿Qué es tanto, Piñón? ...de seguir atados al dólar. En todo caso, le dolería a los americanos el hecho de perder el patio trasero, como nos han llamado siempre. Sí, y fíjate, Alba, que estamos atados al dólar, pero ya no tanto. Sí, no. Cada vez que el dólar cae, el peso sube. Ojo con eso, ¿eh? Y es algo que no tenemos que perder de vista también aquí. Amigos, de verdad que es muy interesante escuchar opinión de personas que saben sobre política, de personas que estaban enviando sus audios, como las personas de población mexicana, que ellos piensan sobre que México puede entrarse a los BRICS. Yo sé que es un tema súper complicado, yo sé que no es tan fácil para México elegir si van a entrar a los BRICS o no, porque tienen buenas relaciones con países de BRICS y relaciones importantes con los Estados Unidos. Y si eligen BRICS, puede ser que esto va a afectar muchísimo a México de parte de los Estados Unidos. Por eso, por supuesto, yo no sé si será posible o no, pero yo sé que a muchos países que están en BRICS, será increíble si México une con ellos. Para nosotros también será increíble que México se une a los BRICS, porque Rusia está en esta alianza. Pero yo entiendo que es muy, muy difícil decisión y hay que pensar muchas veces cómo esta decisión va a afectar a política de México, cómo va a afectar a México. Y por supuesto, México tiene que hacer todo lo mejor para su país y su población. Y amigos, abajo de este vídeo, con muchísimo gusto, voy a leer sus comentarios. ¿Qué ustedes piensan sobre este tema, sobre BRICS? Si quieren que México entre al BRICS ahora o con el tiempo, no quieren que entre o también no saben qué hacer, porque es una pregunta bastante complicada. Con muchísimo gusto, abajo de este vídeo, voy a leer sus comentarios con las opiniones. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos.